Bueno, estamos con Guille de Sanidad, primera victoria del campeonato, Divisional F. Felicitaciones por los dos goles y por los tres puntos. Necesitábamos ganar. En el primer partido jugamos bien, pero nos superaron. Y bueno, los tres puntos sirven para disfrutar y para seguir divirtiendo con todos estos muchachos que juegan en equipo, siempre. Estaba acompañándote Rodrigo, recién el golero del equipo. La verdad que la figura del partido fue él, porque sacó como cinco pelotas, importantísimo. Sí, se dedica como él. Bien, ¿invertió en algo la cancha con el piso mojado, la pelota rápida? Sí, sí, se siente, pero el pasto está bastante lindo, así que corre, corre linda la pelota. ¿Cómo se prepara el equipo en lo personal, entrenás en particular, se junta al equipo? Cuando se puede se entrena, pero se trabaja toda la semana, así que, como se puede. Bueno, felicidades por los tres puntos y bueno, a seguir así. Dale, muchas gracias.